Hoy vamos a hacer que estallen una bomba nuclear, una bomba antimateria e incluso una supernova. Será tan loco que ni siquiera entenderás lo que pasa. Pero antes, empezaremos con una explosión de 50.000 TNT de una bomba nuclear. Mucha suerte, la bomba caerá en 10 segundos. ¡Huye, llama! ¡Huye! ¿Dónde quedó todo el agua? ¿Dónde me escondo? ¡Ay, voy a morir, voy a morir, voy a morir! Oye, soy un genio. Creo que encontré una zona segura. 5, 4, 3... ¡Entra a la Tierra! Muy bien, Chris. ¡Corre, corre, corre, corre! Ya casi era explosión. ¡No puede ser! Solo está escupiéndote, TNT. ¿Venamos? ¡Felicidades! Todos sobrevivieron. El siguiente mapa es una máquina expendedora de parkour. Eso se escucha increíble, ¿no lo creen? ¡Sí! Excepto por el hecho de que hay misiles de arena gigantes que las dispararán sin parar mientras suben. Y si los matan, tendrán que comer mostaza. ¡Adelante! No dije que comenzaran. ¡Ya lo hiciste! ¡Lo dijiste en voz baja! ¡Enciendan los misiles de arena! ¿Qué les pasa, misiles? ¡Disparen! ¡Ay, no puede ser! ¡Odio a todo el mundo! ¿Por qué tardé tanto en salir? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Carl! ¿Estás cerca? ¡Oh! ¡Ya viene por el cable! ¡Carl! ¡Oh, no! Oigan, ¿por qué son tan lentos? ¡Eso es! El único que sobrevivió fue Chandler. Chris, toma una cuchara de mostaza. Mi lengua se resecó como Bob Esponja. Ahora voy a lanzar 250 mil toneladas de TNT encima de ustedes. Y si se mueren, los bombardearé con bebés. ¿Qué? ¿Será con bebés de verdad? De acuerdo. Ahora a correr. Oh, gracias por el empuje. ¡Oh, ahí está! ¡Aléjense! Literalmente sigo debajo de ella. Estamos muertos. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Sólo me faltaba un bloque! ¡Sólo me faltaba un bloque! ¡No puede ser! Bombardeo de bebés a las tres. Muy bien, eso fue suficiente. Este mapa tiene un tornado de 500 mil TNT. ¡Está detrás de mí! ¿Por qué me está siguiendo? Si no sobreviven, tienen que hacer 50 lagartigas. Carl, tienes que apresurarte, amigo. ¡Ay! ¡Está siguiéndome! ¡Oh, Carl! ¡Cuidado! ¿Qué se supone que debía hacer? Ir hacia arriba es la estrategia. ¡Au! ¿Por qué recibí tanto daño? ¡Oh! ¡Esperen, caerán sobre mí! ¡Por favor, tierra! ¡El TNT me hizo spawn! Chris, ¿puedes hacer 50 lagartijas? ¡No, no puedo! ¡Yo sigo aquí! ¡Sobreviví! Creo que escogí el único lugar donde no cayó TNT. ¡Felicidades! Chris y Chandler sobrevivieron. Carl, ahora tienes que cumplir. Muy bien. ¡49! ¡50! Solo le tomó cinco minutos. Y ahora estamos en medio de fondo de bikini. Y vamos a estallarlo. ¿Qué? Con un poder de detonación de más de un millón de TNT. Y si se mueren esta vez, tendrán que hacer el siguiente reto sobre un bote de basura. ¿Entonces tenemos que ocultarnos? Me ocultaré bajo las piernas de Patrick. ¡Ahí está la bomba de TNT! ¡Me voló fuera del mapa! ¿Qué? ¿Qué? ¡No pudimos escondernos! Si alguno se hubiera escondido en la piña, ahí en el segundo piso habrían sobrevivido. Eso fue una trampa. La nave del Día de la Independencia va a arrojarle cinco millones de TNT. Los tres están parados sobre botes de basura y la están pasando mal. Sí. ¡Ay, mi espalda! En lugar de darles un castigo esta vez, vamos a darles un premio. Si no mueren, les daré a sus padres un reluciente iPhone 13. Mi papá no sabe usarlo. ¡Adelante! ¡No puede ser! ¡Un camino sin salida! ¡Oh, no es posible! Oigan, yo me voy a quedar aquí. Me esconderé bajo esta lámpara. ¡Mr. Beesburger! ¡Aquí no me pasará nada! Si ese láser destruye a Mr. Beesburger, cancelaré esa nave espacial. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! Elegí el único edificio que no estalló. Oigan, la ciudad quedó hecha un montón de pixeles. ¿Puedo salirme del bote? Sí, ya salte de esa cosa. Ahora denme las direcciones de sus padres. Les enviaré ese iPhone 13. Está bien, mi papá vive en... Descubrimos una base militar secreta enterrada dentro de la pendiente de una montaña. Y por casualidad estacioné un submarino gigante fuera de esa base, equipado con un montón de bombas nucleares equivalentes a 10 millones de TNT de Minecraft. Y señores, si se mueren, deben llamar a sus madres, decirles soy un perdedor y luego colgar. Literalmente no lo lograremos. Díganle algo que no sepa. Tú lo sabes, Sandler, tú lo sabes. Oigan, ¿van a esconderse debajo de un tanque? ¡Claro que no! ¡Me voy directo al torpedo! ¡No van a destruirse a sí mismos! De acuerdo, aquí vienen. Por favor, van a morir los dos debajo de ese tanque. ¡No, por favor! ¡No lo creo! ¡Me mentiste, Chris! ¡Están apuntándome a mí! Creo que Carl fue quien tuvo la mejor idea. Solo estoy viendo que se dirigen hacia otra dirección. Creo que viene hacia este lado, Chandler. ¡No puede ser! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Yo me largo! ¡No puede ser! ¡Está lanzando TNT! ¡No puede ser! ¡Se acercó demasiado a mí! ¡Sobreviví! Somos los mejores en esto. Así es como lucía antes del proyecto. Así es como quedó después. Cada explosión hecha hasta este punto sumada es solo el 20% de algo que están a punto de ver. Y si no sobreviven, deben tomarse una malteada de hamburguesa de McDonald's. ¿Les gusta McDonald's? Que no tenga pepinillos. ¡Corran! ¡No! ¡Me voy de este estúpido pueblo! ¡No puede ser! ¡Ya la huí, ya la huí! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya me morí! ¿Qué? Amigo. Eso se ve tan asqueroso. Ahora están parados en la Tierra y planté la bomba antimateria en el centro del planeta y si de algún modo sobreviven a la explosión de esta bomba, voy a darle 100 mil dólares en efectivo. ¿Qué? Ya entiendo. Es imposible. No es imposible, pero su probabilidad de sobrevivir es casi nula. Yo ya me caí. ¿Te caíste? ¡Oh! No sabía que el mundo se hundiría. Chandler, debes irte. Está justo debajo de ti. ¡Ay! ¡Cuidado! La bomba antimateria se expande. Chandler, pídele al hoyo negro que no te absorba. ¡Ya basta! Y ahora al mundo lo consumirá una bomba antimateria gigante. Siguiente planeta. Esta es una supernova de mil millones de TNT. Estadísticamente van a morir. Así que sostengo lo que propuse antes. Si sobreviven esta vez, les voy a dar 100 mil dólares. ¿Podrías darnos dos minutos, por favor? De hecho, yo sí tengo un plan. ¿Podrían irse a un universo diferente y a una floridia? ¡Tengo fe! Yo puedo hacerlo. Tengo un plan. ¿Alguien me da un pico? Chicos, me habló una supernova. Dijo que piensa volar todo. Ah, número equivocado. Ahí está. Está silbándome al oído. Una supernova con mil millones de TNT. Cien mil dólares en juego para mis amigos. ¡No! Modo intenso. ¡Oh! Está brillando demasiado. Está borroso. ¡Me quemo! No lo creo. ¿Qué? ¡Estoy en llamas! No puedo ver nada. Ni siquiera yo puedo. ¿Qué significa eso? Esperen, se borró todo el mapa. El universo entero se borró. Y todos murieron. Si aún no lo hacen, suscríbanse a mi canal. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos. ¡Gracias!